En el marco del primer Comité de Transformación Digital, organizado por Diario Financiero, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, anunció la creación de una nueva subgerencia en la repartición que dirige. Se trata del área de transformación digital, que operará bajo el alero de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas y que reemplazará al actual Comité de Transformación Digital a partir del 1 de enero de 2019 y que apunta a acelerar dicho esquema de las empresas chilenas. Con este paso, buscan que la transformación digital sea una línea transversal institucional, que dentro de los subsidios que otorga la Corfo se instalen capacidades en los instrumentos para acelerar los procesos de transformación de las empresas. Esto implica que aquellos proyectos que tengan incorporado la transformación digital y que estén postulando a los subsidios van a tener incentivos adicionales. Sichel también se refirió al proceso de simplificación de Corfo, que busca reducir las 144 líneas de financiamiento a menos de la mitad. Ayer se presentaron los 17 nuevos instrumentos de emprendimiento e innovación a los que se suman las Startup Chile y la Ley de Incentivo Tributario. La simplificación busca agrupar las líneas según el nivel de desarrollo de los proyectos y que a su vez los emprendedores conozcan de mejor forma los apoyos que otorga la estatal.